Pregunta Pregunta ¿Qué pasará mañana? Cuando te hayas ido Tiempo de contarle que te siento lejos Mañana Pero te irá el amor Igual con tus rosas Para cuando luches A ver, a ver Yo te iré Te mando la voz El tiempo va de prisa Que se olvida en el salado Se trata Apaga la luz Una noche está marchándose ya Yo te iré Te mando la voz El tiempo va de prisa Que se olvida en el salado Se trata Apaga la luz Una noche está marchándose ya Un pequeño época Muchas gracias A ver, a ver, a ver, a ver Que se olvida en el salado Te mando la luz Y te mando la luz 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 ¿Qué pasará mañana? Cuando te hayas ido Te mando la luz 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 ¡Muchas gracias!